Bien, vamos ahora hasta San Pedro Sula con el periodista Felipe Valencia, ya que esta noche Guatemala, la selección sub-20 de nuestro país, se juega el pase al Mundial de Indonesia 2023 allá en Honduras. Felipe, adelante. Así es, muchísimas gracias amigos de Guatemala. Estamos en la ciudad industrial de Honduras, en las instalaciones del Otal Cofantli, donde se encuentra hospedada la selección de Guatemala previo a su importante encuentro a las 8 de la noche, donde se jugará el boleto al Mundial de Indonesia 2023 frente a la selección mexicana. Y por supuesto que nos hemos acercado a los familiares de la selección guatemalteca para que nos compartan de primera mano cómo están las expectativas, las sensaciones y si me acompañan a esta hora Néstor Cabrera y Anthony Cabrera. Precisamente el padre y el hermano de Néstor Cabrera, Anthony, qué gusto que nos acompañes para Guatemala y toda Centroamérica. Cuéntame, ¿cómo es para ti que tu hermano esté a punto de jugar un encuentro tan decisivo frente a la selección mexicana? Orgulloso, orgulloso para mi hermano que trabajó duro, pero se ha llamado en esta elección. No hay palabras para decir, es un sueño. Es un sueño, definitivamente. Y es que Guatemala se está jugando probablemente el pase de su segundo Mundial, sus 20 en la historia, luego de aquella épica en 2011 frente a los Estados Unidos. Y me acompaña precisamente alguien que puede darnos declaraciones de cómo se siente como padre Néstor de lo que está realizando su hijo con la selección. Bueno, pues como padre es un orgullo lo que, bueno, no solo lo que Néstor ha realizado, sino que el grupo en sí es un grupo que ha trabajado, ha luchado. Y desafortunadamente las cosas empezaron muy mal contra El Salvador, una pérdida de un 5 a 1, lo cual unió más al grupo. Creo que fue lo mejor que le puede haber pasado, empezar un torneo premundial con una pérdida. Y eso lo que hizo fue que el grupo se puso unido y ahí están los resultados. ¿Qué expectativas tiene para el encuentro de esta noche? Ya vio cómo está el terreno de juego, está un poco dañado, pero ¿cómo cree que le vaya a la selección contra Malteja esa noche? Creo que los muchachos están muy motivados, están listos para ese partido. Obviamente juegan contra México, no es un rival fácil, no va a ser un partido fácil, va a ser un partido muy amarrado, muy trabado, pero esperamos sacar el resultado positivo, que es por lo que estamos aquí. La expectativa es esa, Néstor. ¿Qué esperan de la selección mexicana, Anthony? Te pregunto a ti, México es probablemente el favorito en este torneo, pero ¿crees que Guatemala el día de hoy pueda ganar y conseguir ese pase al Mundial? Claro que sí, nosotros tenemos equipo, y los jugadores tienen ganas para llegar al segundo Mundial y romper ese llave contra Estados Unidos en México. ¿Qué opinas del clima? Hace bastante calor aquí en Honduras, ¿qué tal la comida? ¿Qué te ha parecido el trato de los hondureños? Todo bien, el calor sí va a ser un poco difícil para jugar, pero yo creo que le hemos hecho por hacer. Néstor, finalmente entonces, ¿cómo queda el encuentro del día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ver a Guatemala? Uno a cero, ganamos. Anthony, ¿cómo queda hoy la selección? Ganamos de penales de cuatro a dos. Ahí están, bueno, penales nuevamente como frente a Canadá, recordemos que Guatemala dio el batacazo en este premundial, eliminando a los canadienses que eran amplios favoritos. Ese es el informe que tengo a esta hora, compañeros, si no hay cuestionamientos, retorno con ustedes hasta los estudios.